Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en audio de Zococity.es y hoy os vengo a aclarar todas vuestras dudas sobre los cables balanceados. Como todos sabréis, cuando queremos utilizar nuestros auriculares con un reproductor o un amplificador dedicado, vamos a necesitar un cable que haga la conexión entre nuestros auriculares y dicho amplificador. Esto normalmente, cuando tenemos tiradas de cable muy largas, este cable suele captar cierto ruido. De esta forma, con los cables balanceados vamos a mitigar ese problema. Y diréis, ¿cómo arreglamos el problema del ruido en nuestro cable? Básicamente, tenemos que comprar un cable balanceado. Este cable, internamente, funciona de una forma muy sencilla. Tendremos ambos canales, canal izquierdo y canal derecho, en dos fases. Una fase positiva y una fase negativa. Básicamente, lo que hará la fase negativa sobre la positiva es anular el ruido. Para que podáis entenderlo de una forma más sencilla, esto es lo que se da en los auriculares con cancelación de ruido. Por ejemplo, en unos Bosco de Comfort 35 tendríamos un claro ejemplo. Básicamente, en estos auriculares se mide el ruido ambiente y se emite dicho ruido en una fase opuesta. Esto hace que se cancele y percibamos el ruido en mucha menor medida. ¿Y qué ganaríamos con estos cables balanceados? En principio, dos cosas muy importantes. Una, olvidarnos prácticamente del ruido en nuestro auricular. Y la segunda, aprovechar la salida balanceada de ciertos dispositivos que nos va a dar más potencia que su salida normal. Pues nada, ahora voy a comentaros un poquito cómo serían todas las configuraciones de cable que tendríamos para nuestros auriculares. Este que veis es el cable estándar de 3.5, es el que viene incluido en el FH5 de FIO. Es el modelo FIO LC 3.5B. Y como veis, es el típico cable estándar. Tendríamos tres polos. Uno, dos y tres polos. Y básicamente la configuración sería un polo para un canal, el canal izquierdo, otro polo para otro canal, el canal derecho. Y en la punta tendríamos la toma de tierra. Aquí como veis, tendríamos ya el cable balanceado. Básicamente esta configuración es de 2.5mm y cuatro polos. A diferencia de la anterior, que es el no balanceado, 3.5mm y tres polos. Y básicamente tendríamos en esta configuración el canal izquierdo en fase positiva, canal izquierdo en fase negativa, canal derecho en fase positiva y canal derecho en fase negativa. De esta forma, al contar, como os comentaba antes, con una fase positiva y su fase invertida, daría lugar a esta configuración a una cancelación de ruido. Básicamente, comentaros que este cable, como veis, es el nuevo cable de FIO, el LC 2.5C, como podéis ver. Que a diferencia de la anterior, que os mostraba con el cable no balanceado, este es un cable de mayor calidad y básicamente viene todo trenzado, como podéis ver. Y su diferencia más significativa es que tiene un mayor número de filamentos y de esta forma tiene una conductividad mayor. Aquí tendríamos los FIO FH5 conectados a su cable balanceado de 2.5mm, que es el que se suele utilizar para reproductores. A diferencia del Pentacom, que se utiliza indisitadamente tanto en reproductores como en amplificadores. Y su conexión sería muy sencilla, básicamente tenéis la entrada balanceada a la parte derecha y de esta forma lo conectaríamos al reproductor. Comentaros que así lo que vamos a hacer es disfrutar de toda la potencia que nos da la salida balanceada, que en el caso del X7 II sería de 400mW sobre los 150mW que nos daría la salida normal. Es decir, estaríamos teniendo más del doble de potencia en este caso al usar un cable balanceado. Ahora en mis manos tengo el FIO LC 4.4C, esto sería un conector Pentacom. En esta ocasión, como podéis ver, tendríamos un polo extra, en un total de 5 polos. Y básicamente la configuración sería igual que el de 2.5mm balanceado. Tendríamos 4 polos, uno para cada uno de los canales con su fase positiva y negativa. Y un polo extra, que sería el quinto, que sería una toma de tierra. Este tipo de conector, básicamente, es más robusto que el 2.5mm y se usa también en reproductores. Por ejemplo, el FIO X7 II podríamos comprarle el módulo que lleva la salida para Pentacom. O incluso conectores de Sony, que son los que más han popularizado este tipo de cable. Y también, incluso, se está introduciendo en amplificadores estacionarios, como podría ser el tope de gama de Sennheiser o incluso el tope de gama de Sony. Son amplificadores que llevan también esta configuración de cable. Por último, aquí tendríamos lo que sería un cable balanceado XLR de 4 pines, que en su configuración sería igual que el de 2.5mm. Tendríamos el canal izquierdo y el canal derecho y sus fases invertidas. Y es el más utilizado para conectar auriculares orejeros con auriculares estacionarios de alta gama. Y aquí tendríamos un amplificador estacionario muy potente, el Kain IHA6, con los Sennheiser H800S, los cuales tenemos en nuestro showroom exposición, para que podáis probarlos cuando queráis. Y básicamente iríamos a conectarlos con su cable balanceado a la entrada balanceada del amplificador, que sería la que hay en la derecha. Básicamente se conectarían así, de forma fácil. Y esta es la forma más utilizada de conectar un auricular a un amplificador por su entrada balanceada. Luego también tendríamos un caso que es menos común, que sería utilizar la configuración balanceada en dos conectores de 6,3mm, para el canal izquierdo y derecho. Pero como os comento, esta configuración se suele utilizar muy poco. Normalmente el cable XLR de 4 pines es el más utilizado. Como os comentaba, la mayor virtud que van a tener estos cables balanceados es conseguir una reducción muy drástica en el ruido de fondo y tener una señal de audio en general más limpia. Hay gente que sí que opina que también se consigue una mejora en la calidad de audio, como puede ser una escena mayor, una mejor pegada en grave. Pero en mi experiencia, os comento que yo no he percibido nunca una mejora de audio en este sentido. Así que yo lo que os animo es que probéis por vosotros mismos, tanto el cable normal como el balanceado, y podéis sacar vuestras propias conclusiones. Principalmente recomendaría el uso de cables balanceados a aquellos que evidentemente tengáis un reproductor compatible con este tipo de cables, es decir, que goce de una salida balanceada, y además queráis percibir el audio con la mayor calidad posible y totalmente libre de ruido. Otra ventaja que vais a conseguir con estos cables balanceados es si vuestro reproductor tiene menor potencia por la salida normal que por la balanceada, hacer un uso de esta mayor potencia y si vuestro auricular tiene una impedancia muy alta, esto lo vais a agradecer. Y nada, espero que con este vídeo haya podido resolver vuestras dudas sobre los cables balanceados. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, lo podéis hacer en la caja de comentarios o contactarnos tanto por la web como por teléfono, y yo mismo me encargaré de atenderos. Y si os ha gustado este tipo de vídeos más explicativos y didácticos, me gustaría mucho que también lo expresaréis en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!